La Corporación Artística y Cultural Poli-Triarte de Robledo empaca maletas y se va para Cuba a exponer su propuesta cultural comunitaria, demostrando cómo desde los barrios el teatro es transformador de realidad. Para apoyar este viaje, Poli-Triarte está realizando una programación cultural especial que busca sumar fuerzas artísticas y económicas. Nos vamos de viaje con ecos íntimos, vamos para el Congreso Mesoamericano de Culturas Vivas Comunitaria en Matanzas, Cuba, ahorita en junio, y entonces estamos realizando unas actividades pro viaje, vamos a estrenar entonces unas obras. En este viaje estarán presentes 11 jóvenes y artistas de la comunidad que nunca han hecho un viaje al exterior, con lo cual esta experiencia se consolida en una oportunidad artística, pero también vivencial. Un verdadero reto, llevar a unos jóvenes y a unas personas que son empíricas en el arte, en el teatro, pero que se están formando con nosotros y nosotras allá en Poli-Triarte, y vamos a llevar todas esas sensaciones desde lo íntimo transgresor que se ponen en escena siempre con nuestras puestas en escena, y pues la idea es que en Cuba representemos a Colombia. Para nosotros es muy importante que estos jóvenes se abran al mundo. Para apoyar el sueño de estos artistas de viajar a Cuba, solo tienen que ir y disfrutar de toda la programación cultural que están ofreciendo, la cual está disponible en arroba policial. Las reservas también se pueden hacer a través del WhatsApp 301-468-6420.